Estuvimos en el Tercer Foro Iberoamericano de Derecho, donde se habló sobre los nuevos desafíos de la inteligencia artificial en la era 4.0. Quiero que me acompañes a conocer a algunos de los invitados que estuvieron presentes en este evento. En el Tercer Foro Iberoamericano en Inteligencia Artificial estuvieron disertando 26 expertos en diferentes materias, particularmente Derecho Americanico, Derecho Societario, Derecho Administrativo, Derecho Laboral, Derecho de Sociedades. Es un placer estar aquí en el Gran Colombiano y compartir con todos ustedes este Foro Internacional en Derecho y sobre todo en Inteligencia Artificial. Tuve la oportunidad de exponer en el marco de este Tercer Foro Iberoamericano el tema de protección al consumidor y la inteligencia artificial. Este es un tema muy interesante porque nosotros todos somos consumidores y requerimos de protección. Tuve también la oportunidad de compartir mi punto de vista respecto a los retos que tiene Colombia de cara a regular o no regular y cómo regular la inteligencia artificial. Tuvimos a estudiar diferentes metodologías para aplicar al miembro de las decisiones judiciales, de las decisiones administrativas y la optimización y eficacia de procesos jurídicos y productos jurídicos. ¿Y ustedes ya están enterados de todo lo que nos trae la inteligencia artificial en esta nueva era? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!